hola hola qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de checando y verificando herramientas y accesorios de calidad el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el cambio de un filo de cegueta para nuestro mini arco de aluminio en este caso este arco de aluminio es de la marca trooper ya le he mostrado anteriormente sí y tengo una cegueta que ya está muy muy deteriorada para esto me voy a apoyar un poco con un desarmador un desarmador plano y voy a aflojar el tornillo que está aquí tener mucho cuidado ya que la cegueta aún puede lastimarnos yo utilizo guantes aflojamos y retiramos el filo en este caso yo trabajo con estas dos la de 18 dientes y la de 24 dientes ya sea trabajo fino o de cortes rápidos en mi caso voy a poner la de 18 para trabajos más rápidos con el corte tengan en cuenta que la flecha que trae aquí tiene que ir hacia el mango la dirección va para allá hacia el mango llega hasta el tope debe de quedar la cegueta el filo entre el tornillo y su base y procedemos a apretar tener cuidado no nos vayamos a cortar por eso siempre hay que tener las medidas de seguridad hay que apretar con fuerza espero que les haya agradado el vídeo de cómo hacer el cambio del filo de cegueta en un mini arco cualquier comentario en la parte de abajo y nos vemos con más vídeos hasta la próxima chao